primero obedece a quien ves y luego obedecerás a quien no ves nos trasladamos a las tres o cuatro de la tarde de aquel los dos primeros sábados uno de los dos ni fue así la primera o la segunda de aquel mes de enero de 1977 mi padre había llegado del trabajo y bueno habíamos almorzado por lo visto se fue a la ventana estuvo mirando hacia la parte externa y de pronto me llama con cierta urgencia a quien me acerque a su lado de hecho fui y me dijo que mirar a través de la ventana me subí al brazo del mueble y me puse a mirarla y claro y a través de ella a varios compañeros míos a mis amigos que jugaban en un cierto vehículo que era muy muy original porque estaba compuesto de dos triciclos llamémoslo descompuestos no tenía uno la llanta la primera llanta y el otro tenía algo dañado la parte posterior en fin está alguna cosa así muy original a simple vista pues ese móvil me parecía grato ya porque veía que descendían una empinada y a medida que iba descendiendo pues tanto el que conducía como el que era conducido lo pasaban bien se parece veía una cosa muy muy gustosa de poder practicar pues mi padre mirando me hizo ver detalles de ese vehículo y entonces caí en el razonamiento y me dijo mira avisa a tus compañeros que alguien se va a accidentar porque porque me hizo notar que había una placa sobre el cual estuvo soldado antiguamente un asiento en el cual ya no estaba ahora y en esa placa era muy muy cercano a los que estaban utilizando el vehículo este y podría generar un accidente una mala caída y me dijo adviérteles no sea vaya accidente de la duro y después es una pausa y me miró y me dijo oye espero que ese accidentado no sea esto y bueno por el momento yo dije papá por favor ya no eso no va no va a ser posible yo le voy a decir y yo no me voy a subir ese a ese objeto martes siguiente cuatro días después de que el sábado salgo y estoy jugando con estos compañeros míos y veo pues que aparece el propietario del vehículo y su vehículo y entonces me acerco y le comento pues a título personal lo que significaban y valgan verdades parece que mi palabra se lo llevó al viento porque no hubo nada no hubo ninguna acción posterior bueno ellos se siguieron organizando y fueron subieron la empinada y bajaron la empinada y así sucesivas veces y no pasaba nada entonces esta advertencia parecía que era una fantasía yo me mantuve al margen de que no he dicho que no y no uno de ellos se le ocurrió hacerle una invitación a ir a otro escenario que a unos una cierta distancia había otra empinada mucho más agresiva y por supuesto también los acompañé y vi que verdaderamente era más agresivo y lo pasaban mejor bueno como no había ningún desenlace desagradable aposté dije pues yo también me matriculo y tuve que ingresar a ese grupo pues con esa velocidad de mano de acomba o acomba tijera o papel así que ingresé pero no gané así que no puede ser conductor pero sí pude ser el que era conducido y nos subimos a la parte más empinada y descendimos y claro a medida que íbamos descendiendo empezó a tomar más velocidad y veo que el que está llevando adelante el timón pues se empieza a hacer malabares veo que él no lo puede dominar utiliza el pie izquierdo derecho se tambalea y nada y de pronto pues terminamos fusionados con los elementos metálicos empezamos a robar se levantó una polvaredo me levanto y siento un escosor en el pie y me coloco a un costado del descenso y levanto el pantalón que veo pues que está todo intacto no está destrozado y sin embargo puedo ver a la altura de la rodilla pues una enorme abertura que recuerdo bien que el médico iba suturando posteriormente y me iba comentando que todos en la vida tenemos un accidente que no me desesperara tanto mi desesperación ya entienden por qué qué es lo que llevaba adentro yo en ese instante que me están auxiliando ya cierto tiempo llegó mi padre al lugar donde me están auxiliando o me están atendiendo se sentó a mi lado muy apenado y me dijo pues fue con ese vehículo verdad no le respondí pero lo entendió me dolió muchísimo me parecía que eso me dolió más que la herida pues de esta manera yo entendí que allí aprendí allí aprendí a tratar al custodio porque porque esa lección de mi padre a quien lo veía me advirtió y de allí fue ese punto de partida porque momentos sucesivos empecé a cavilar en las escenas de la vida semejante invitación pero ya no era una voz exterior y era una voz exterior y así aprendí a tratar a mi custodio hoy enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado respétalo como que dejas no 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 no